que la fotografía instantánea está de moda no es nada nuevo decir que desde hace un tiempo tener una cámara instantánea no ha dejado de ser algo exótico y es algo muy habitual en cada casa pues es decir la realidad y en ese mundo de la fotografía instantánea es verdad que hay muchos actores yo aquí os tengo presentado vengo a presentar dos de ellos dos de los más importantes porque bueno pues veo que tiene mucho interés la comunidad en conocer en trabajar en ver estos productos de fotografía instantánea y tengo delante mía para mí dos de los más importantes de los más interesantes de las dos opciones más a tener en cuenta a la hora de tener un producto una cámara instantánea por un lado probablemente el rey a día de hoy del mercado de la fotografía instantánea que es la gente de fuji y está fuji instax mini evo una cámara que tengo desde hace ya más de un año y con la cual estoy encantado y por otro lado la gente de kodak uno de los grandes históricos de la fabricación de películas que con esta c300r es el nombre digamos como no comercial sino el nombre oficial de esta cámara instantánea que nada tiene que ver tienen similitudes y tienen diferencias muy importantes pero las dos pueden ser dos opciones muy buenas si quieres entrar en el mundo de la fotografía instantánea con cuál nos quedamos pues de eso se trata este vídeo quédate aquí porque empezamos kodak mini shot 3 o fuji instax mini evo dos sistemas diferentes de probablemente si nos vamos al mundo de la fotografía química los dos grandes reyes de aquel momento de aquella época dorada de la fotografía química quien no trabajaba con fuji trabajaba con kodak y quien no trabajaba con kodak trabajaba con fuji y si te gustaban las kodak las películas kodak probablemente te gustaban menos las fuji esto era como canon y nikon o como en fin como tantas otras pepsi coca cola estos grandes piques de grandes marcas no a día de hoy eso ya se ha perdido la fotografía química ha quedado relegada a un apartado meramente artístico meramente vintage de gente que quiere rememorar aquello que le gusta trabajar por el tema puramente artístico porque evidentemente todo lo que queramos hacer con fotografía podemos hacerlo con una cámara digital así que volviendo a esos orígenes resulta que 20 años después de que la fotografía química empezará a tener un bajón importante y que dejara de ser la primera manera de capturar una instantánea hemos vuelto a mirar hacia atrás hemos puesto a empezar a interesarnos por esa fotografía química los que ya peinamos canas y digamos que nacimos con ella pues yo creo que lo vemos diferente si es verdad que te da añoranza te gusta te llama la atención recuerdas cuando lo trabajabas pero yo soy un poco el grinch de todo esto porque yo nunca le he visto no he encontrado motivo para volver a la fotografía química nada más que veo ventajas ventajas y ventajas en la fotografía digital pero esto podríamos hablar en otro vídeo y no se trata de eso en cualquier caso de todos los tipos de fotografía química de la fotografía blanco y negro en color de las diferentes películas de las diferentes cámaras hay un tipo de fotografía química que era el que en realidad más se asemejaba entre muchas comillas a lo que es la fotografía digital el gran avance de la fotografía digital para los fotógrafos que empezamos en química era la inmediatez cuando nosotros empezamos a trabajar con fotografía digital con cámaras digitales era la inmediatez de decir he hecho una foto y aquí está el positivo de la foto no el negativo ni tengo que esperar a revelarlo no ya está aquí y eso ya lo teníamos en realidad en la fotografía química con la fotografía instantánea evidentemente hay un actor importantísimo que no tenemos aquí de la fotografía instantánea y que que no hay que dejar en el tintero hablo de las magníficas polaroid que a día de hoy son otra parte importante de este renacer de la fotografía instantánea que tenemos pero no he tenido la suerte de trabajar con ninguna para road más que de gente que conozco que las tiene pero yo no he tenido una para trabajar con ellas sin embargo tanto fuji como kodak sí que han tenido a bien mandarme sus cámaras instantáneas y además sorpresa para mí han suscitado en los vídeos que he hecho sobre ellas sobre todo de las fuji un tremendo interés en la comunidad de tecnoturus y por lo tanto cuando pude probar porque durante mucho tiempo probado no sólo está fuji instax minievo lo sabéis sino diferentes modelos de fuji y diferentes artículos de fuji no sólo cámaras instantáneas sino también impresoras instantáneas de las que también podremos hablar un poquito pero ahora he podido probar la kodak y te estoy en el momento oportuno de poder compararlas y aclarar cuál puede ser mejor pues bueno es un producto muy enfocado yo creo que al mundo de los recuerdos y puede ser un muy buen regalo tanto por fechas navideñas como por un regalo de cumpleaños etcétera con cuál me quedaría cuál puede ser el producto más redondo vamos a verlas poco a poco y vamos a aclararlo como veis si hablamos de la construcción de las dos cámaras son muy similares la kodak es un poco más grande pero no son no se caracterizan ninguna cámara de fotografía instantánea por ser una cámara especialmente compacta no pueden serlo porque recordad que tienen dentro tenemos que tener tanto el papel como los mecanismos para poder sacar de aquí una fotografía por lo tanto muy muy pequeñitas nunca pueden ser vamos a ir paso a paso aclarando las similitudes y diferencias que tienen estos dos productos que ambos me parecen muy interesantes para empezar los dos son un híbrido entre una cámara instantánea y una sencilla impresora de fotografía pues digamos instantánea que podemos con la que podemos imprimir las fotos que queramos de manera inmediata por lo tanto con las dos podemos trabajar con una aplicación de la que luego hablaremos cada una la suya evidentemente y vamos a podemos utilizar utilizar como impresoras es decir más allá de hacer una foto con estas estos objetivos que estamos viendo aquí e imprimir lo que vayamos a hacer podemos utilizar fotos que tengamos en nuestro móvil ya sean del propio móvil o fotos que hayamos hecho dios sabe con qué da igual con otra cámara y que hayamos subido al móvil e imprimirlas en la calidad que nos dan estas pequeñas impresoras pero más allá de ser una sola impresora son cámaras fotográficas a nivel de cámara fotográfica estamos ante dos cámaras en las que tenemos un sensor pequeñito siempre en cualquier caso pequeñito pero muy diferente mientras que el de la kodak nos genera unas fotografías de hasta 10 megapíxeles vamos de 10 megapíxeles de calidad pero la instax mini nos genera una fotografía la mitad el de la mitad de píxeles 5 megapíxeles en el caso de la instax mini en este caso la kodak sale ganando pero no es sólo todo lo que reluce y hay muchas más cosas más allá de los megapíxeles sobre todo en este tipo de fotografía en el que evidentemente no estamos buscando la máxima calidad posible porque no vamos a encontrarla no se trata de eso en este producto sino de creatividad de recuerdos y de diversión todo eso mezclado si miramos por detrás las cámaras más allá del sensor que tienen y de los megapíxeles que nos da cada uno vemos que son muy diferentes tenemos una considerable pantalla de 3 pulgadas en el caso de la instax mini evo mientras que tenemos una pantalla de creo que era 1,7 pulgadas de grande en el caso de la kodak así que la diferencia es brutal y muy superior a favor de la instax mini evo la experiencia de usuario a la hora de hacer una foto con una o con otra es bien diferente y mucho mejor con la instax mini evo además cuando realizamos una foto con el digamos los controles de la cámara kodak podemos cambiar alguna cosita el marco que pueda mantener o no si queremos flash o no flash porque tienen ambas tienen flash aquí tenemos el flash de la kodak y aquí tenemos el flash perdón que le he dado y aquí tenemos el flash de la instax que por cierto también ahí gana la instax es mejor flash pero podemos cambiar cuatro cositas con la kodak mientras que con la instax podemos tunear nuestra foto hasta casi el infinito tenemos diferentes perfiles digamos diferentes filtros que ponerle a la foto tanto manejándola con esta rueda de aquí como con la rueda digamos que sería el enfoque si esto fuera una cámara analógica para que nos entendamos y trabajando con esto podemos conseguir hasta 100 digamos filtros diferentes maneras diferentes de generar una foto más cosas a la hora de hacer una foto la instax enfoca tenemos en el botón de disparo un punto en el que vamos a disparar no disparar sino enfocar como cualquier cámara que tengáis por casa de más categoría a media media presión del botón de disparo la cámara enfoca y luego ya podemos disparar mientras que la kodak no tiene enfoque el enfoque está es constante es continuo no va a enfocar sino que tiene desde un punto hasta el infinito todo enfocado cuando dispara más cositas esta cámara la instax mini evo tiene una tarjeta micro sd que vamos a poder guardar aquí y con la cual podemos grabar yo no sé cuantísimo dependiendo de lo grande que sea la tarjeta pero tener en cuenta que son fotos de 5 megapíxeles es decir que podemos guardar miles de fotos y cuando menos centrales de fotos mientras que la kodak no funciona así no tenemos almacenamiento interno y sólo podemos hacer la foto que hacemos en ese momento e imprimirla o no imprimirla es decir el espíritu de la fotografía instantánea está mucho más presente en la kodak que en la instax que nos permite hacer una foto y guardarla sin más aunque no la imprimamos en ese momento cosa que no ocurre con la kodak más allá de esto ninguna de las dos tienen una calidad como como cámara fotográfica realmente buena son digamos cámaras de móvil no muy allá para que nos entendamos yo uso mucho estas dos estos dos aparatos no tanto como cámara sino como impresora como os decía pero bueno si hay que trabajar con alguna sin duda por el autofoco por la sensación de tener una cámara real en la mano por la pantalla que es mucho más cómoda para trabajar y por la creatividad que te da todos esos perfiles que puedes mezclar mucho me quedo con la instax minievo sin dudarlo he estado muy cómodo trabajando con esta cámara cada vez que lo ha necesitado y además tiene muchas cosas de cámara grande por ejemplo más allá del pequeño flash que tiene incorporado esta cámara tiene una zapata fría aquí para poner colocar un poco lo que queramos colocar tiene una una tuerca una rosca de trípode para ponerla colocar en un trípode todas estas cosas no las tiene la kodak que es mucho más sencilla en su diseño y mucho más sencilla a la hora de trabajar nos dan menos opciones para que nos entendamos ahora bien a la hora de imprimir vamos a ver lo que ocurre estas son las cargas de las dos cámaras la de la kodak y la de la instax minievo las cargas instax son una carga de película instantánea clásica es decir una carga donde tenemos un papel fotográfico que se va a impregnar en él y va a generar su química en el momento de generar la foto de tomar la foto e imprimirla lo que pasa es que se ha impreso esa foto puede ser directamente de la cámara como ya sabéis o impresa aparte mientras que el papel kodak no es más que un papel fotográfico porque la tecnología es totalmente diferente mientras que en este caso la fuji es la que verdaderamente es una impresora instantánea en el sentido clásico es decir con un papel que tiene una química que va a funcionar en el momento de decirle a la cámara que haga la foto la cámara kodak sencillamente es una impresora como tal y tiene una tecnología de impresión basada en cuatro colores cuatro pasos de color que va a generar una imagen fotográfica esto no se conduce a varias diferencias para empezar la más importante el tamaño estamos comparando dos dos productos que hacen fotografía instantánea pero los tamaños de su resultado es bien diferente mientras que el instac mini tenemos una fotografía de tamaño rectangular de tamaño 86 centímetros por 5,4 centímetros ya que ya que lo tengo por aquí lo que es el formato instax en el caso de de la de la kodak tenemos un formato cuadrado más típico de la fotografía instantánea que va de que es de 3 x 3 pulgadas las fotografías de la kodak son más grandes un tamaño más grande son equivalentes a las fotografías que genera la impresora que os enseñe de instant square que tengo por ahí y que tiene este formato cuadrado así que no es exactamente lo mismo vamos a conseguir un tamaño de impresión mayor con la kodak que con la instax pero además como esto es sólo un papel fotográfico para que nos entendamos metido en un cartucho y esto sí que es papel fotográfico pero instantáneo este es más caro que este mucho más caro pensad que este paquetito nos da pie a poder disparar 20 fotos son dos recargas de 10 mientras que éste son tres recargas de 10 para la kodak bueno pues este paquetito cuesta un poco menos de 20 euros mientras que éste cuesta 20 o 21 euros dependiendo de ofertas más o menos lo que os quiero decir es que más o menos comparten precio unos 20 euros pero en la fuji vamos a hacer 20 fotos y en la kodak vamos a hacer 30 así que mucho más económico disparar con la kodak que disparar con la fuji a la hora de hacer la impresión ya sea una impresión de alguna foto que tengamos en el móvil o de una foto que hemos realizado con la con la cámara el proceso es muy diferente pero efectos prácticos muy similar en cuanto a tiempo aproximadamente tarda más o menos un minuto en imprimir cada uno su su foto la diferencia es que mientras que el acabado de la kodak lo tenemos inmediatamente una vez que ha impreso la foto en esas cuatro fases ya tenemos el producto terminado el producto instax es pues eso el clásico producto que nos hace mal que antiguamente que en su momento lo que hacíamos era agitarla innecesariamente pero bueno la la película para que se revelara antes tenemos que esperar aproximadamente eso un minuto una vez que sale en la película para que verdaderamente se haya revelado del todo a mí esto personalmente me gusta mucho más la magia de la instax porque es esa curiosidad de esperar a ver como un papel que sale blanco termina convirtiéndose en esa instantánea que hemos hecho y esto le da un valor añadido pero bien es cierto que estamos trabajando con un formato instax mini en comparación con un formato cuadrado de 3 x 3 pulgadas que es más grande en el caso de la kodak repito es el mismo formato que este que el que me da esta impresora de instax que es la instax square que sí que imprime en ese cuadrado en ese formato cuadrado de 3 x 3 pulgadas aparte de todo esto estas dos cámaras tienen en el mercado un montón de accesorios más allá de sus sólo de sus cargas podemos comprar fundas en plan retro maravillosas yo tengo las de las dos que las convierten en una delicia al llevar las colgadas al cuello oa un lado en plan bandolera y poder disparar con ellas pero cuál preferimos cuál nos gusta más cuál me gusta más o cuál me gusta menos pues si lo que queremos es entrar en el mundo de la fotografía instantánea y no gastarnos excesivo dinero la kodak nos va a dar unos resultados bastante aparentes interesantes vamos a poder trabajar con ella como si fuera una impresora gracias a su aplicación de móvil o vamos a poder trabajar con ella como una auténtica cámara instantánea disparando e imprimiendo en el momento lo que hemos captado con nuestra cámara pero si lo que queremos es una cámara mucho más versátil que nos valga de impresora fotográfica que nos valga de cámara fotográfica que podamos guardar las fotos no sólo imprimirlas sino también guardarlas en nuestra tarjeta sd y que tenga un diseño que es realmente rompedor donde vaya la fuji es una mucha mejor opción ojo estamos hablando de casi una diferencia de 100 euros entre el producto kodak y el producto fuji así que las opciones son variopintas y yo os la quiero plantear todas si me preguntáis a mí aún con el precio en su contra sin duda yo me quedo con la instax mini evo vosotros pues no lo sé no sé si las tenéis si la habéis probado si os interesan si las queréis dejádmelo todos los comentarios y lo vemos y luego analizamos juntos espero que os haya gustado este vídeo si es así darle a like suscribiros al canal y nos vemos muy pronto el otro aquí en vuestro canal de fotografía tecnología y vídeo en tecnotulus gente hasta la próxima sí